El secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, y el director general de GS1 México, Mario de Agüero Servín, firmaron un convenio mediante el cual se podrán beneficiar a 90 empresas michoacanas con el Programa de Apoyo a Productores Michoacanos para el Desarrollo, Diagnóstico de Mercado, Etiquetado Normativo, Capacitación y Comercialización que incluye la tramitología para obtener el código de barras. Para el beneficio de las empresas con este apoyo se ejecutarán 2.7 millones de pesos Mediante el documento firmado, los trámites y servicios para obtener dicho apoyo serán más fáciles para los usuarios quienes mediante una serie de acciones coordinadas lograrán el desarrollo de su producto mediante los servicios de diagnóstico, diseño y desarrollo gráfico de productos, análisis de productos y capacitación en diseño del modelo de negocio, mezcla de mercadotecnia y presupuestación comercial. Para la obtención del código de barras es necesario cumplir con los requerimientos fijados por AMES-GS1 México, único organismo en México que puede asignar dichos códigos, además de impulsar el comercio electrónico en el país y permite a los negocios crecer y mejorar su eficiencia, seguridad y sustentabilidad. Con base en lo anterior, con la firma del convenio se tendrá una ventanilla de atención al servicio de código de barras que se dará a través de la Dirección de Oferta Exportable, cuya finalidad es ser un intermediario entre las empresas y GS1 México para obtener sus códigos con mayor eficiencia y menor temporalidad en el trámite.